Niña buena, bien sabes me envenenas Cuando fuma, se sientan mis penas Tus lunares me recuerdan mucho las estrellas Tus labios cuando los besos lucen de grosella Niña buena, bien sabes me envenenas Cuando fuma, se sientan mis penas Tus lunares me recuerdan mucho las estrellas Tus labios cuando los besos lucen de grosella Unos besos que no sepan, amén Me gusta que ese sabor te pone contenta Uno muy raro que casi no se encuentra De una planta que me ayudó con esta letra Me gusta escaparme para irte a besar Después de un reto hacer esas piernas temblar Me gusta que conmigo sientas seguridad Que me des la mano en la calle a la hora de cruzar Aunque mi cora está hecho pedazos Por ti lo junto todo y lo encintamos O luego buscamos como lo suturamos De estas ganas que nos tenemos no corramos La forma en que me mires me comienza a gustar Vente niña vámonos a otro lugar a fumar Te prometo que siempre te voy a cuidar Porque en tu pecho es donde me quiero recostar Ya no busco otro lugar Contigo me gusta estar En ti me gusta pensar Aquí me quiero quedar Contigo quiero fumar A ti te quiero besar, mamá Besos y risas nunca van a faltar En tu pie mis manos voy a marcar Tú sabes que te puedo dar lo que pides, mamá Con tu saliva quiero forjar En cualquier lugar te voy a semilla Así que pon en mi pecho tus manos frías El honguito se volvió el favorito de la joyería Ahora no sale de mi mente como gemías Niña buena, bien sabes me envenenas Cuando fuma se sienten mis piernas Tus lunares me recuerdan mucho las estrellas Tus labios cuando los ves se lucen de grosera Niña buena, bien sabes me envenenas Cuando fuma se sienten mis piernas Tus lunares me recuerdan mucho las estrellas Tus labios cuando los ves se lucen de grosera Cadera de gitana me hechiza como me buena Esos ojos son de déblo Me miran con muchas ganas No ocupamos la palabra Solo basta la mirada Road, bone, donde vaya Todo por esos flashbacks Incluso no nos vemos en el cintipo